Yo soy presidente de la Universidad de Wisconsin y trabajo con el dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos como chiquingunia y zika. Mi motivo es dar unas charlas en la comunidad universitaria y también visitar las provincias con el método de buscar métodos para control de estas infecciones para el dengue, buscando las experiencias que tenemos en Colombia y otras partes donde hemos trabajado con diferentes sistemas para el control de vectores. ¿Se eligió Misiones y Puerto Iguazú por la cantidad de casos registrados hasta el momento acá en la Argentina, doctor? Sí, exacto. Hemos visto que este año ha habido un número grande de casos de dengue en la región, en la provincia. Es una situación que es alarmante, que es bueno buscar soluciones al problema. Al mismo tiempo estamos enterados de que las infecciones por otros virus como el virus del zika están alrededor nuestro. También tenemos chiquingunia, entonces es como una visión más global de buscar cómo podemos lograr hacia el futuro control más estratégico para evitar que en el futuro se nos presenten este tipo de brotes. Sabemos que hoy por hoy el mosquito, ¿no? Vector, que es el Aedes aegypti, sabemos que es el dengue, pero también infecta con chingucunia. ¿Cómo puede ser que un solo mosquito tenga estas dos enfermedades? Y por otro lado, sabemos que la idea es, quizás, el mosquito ya es parte de la naturaleza, la idea es erradicar el dengue como enfermedad, ¿no? Exacto. Inclusive ese mosquito transmite no solamente el dengue, sino también el chiquingunia, la fiebre amarilla también, que es otra enfermedad que tenemos en nuestro medio, el zika, ¿sí? Entonces, es un vector bastante común y que por el calentamiento global que ha pasado y cambios climáticos ha ampliado su rango, ¿sí? Entonces, también es muy difícil, yo creo que es muy difícil eliminar el mosquito porque el mosquito tiene una función ecológica también. Sí, hay especies de murciélagos, hay peces que viven del mosquito también. Entonces, lo que estamos buscando es como un control biológico más racional de que tengamos mosquitos pero que no nos transmiten las enfermedades, es lo que queremos hacer.